Norteña Saxa Tic Sé que estás desesperada y a punto de estallar Que no encuentras la salida a ese laberinto Que te sientes confundida, perdida en esa situación Que te sangran las heridas y te duele el corazón Termina ya con todo y háblale con la verdad Y dile que a su lado te le estás pasando mal Porque no le demuestras, confirma sus sospechas Que cuando te hace el amor es en otro en el que piensas Porque no te molestas en hablarle de los dos Lo miras a los ojos y le dices se acabó Porque le das más vueltas si no hay otra respuesta Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Termina ya con todo y háblale con la verdad Y dile que a su lado te le estás pasando mal Porque no le demuestras, confirma sus sospechas Que cuando te hace el amor es en otro en el que piensas Porque no te molestas en hablarle de los dos Lo miras a los ojos y le dices se acabó Porque le das más vueltas si no hay otra respuesta Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estás indispuesta Por la que estás indispuesta